Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les voy a mostrar unos cuantos productos que yo compro y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar porque me encantan. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Yo estaba pensando que yo no había hecho, o bueno, desde diciembre realmente no estaba pensando que yo no iba a hacer videos de productos favoritos del 2022 porque es que a mí hay muchas cosas que me gustan y también es verdad que hay cosas que yo no compro, o sea, lo uso una vez, me parecen fabulosos, pero no los vuelvo a comprar. Entonces como que, no sé, como que ese video no lo veía como para mí hacerlo, ¿no? Pero se me ocurrió mostrar productos que yo compro y vuelvo a comprar y bueno, que ustedes están hartos de ver aquí en mi canal y realmente este video me pareció mejor idea que hacer como un favorito del 2022. De hecho, son unos cuantos productos y aquí les voy a mostrar cinco y quiero hacer otro video donde les muestre los otros cinco. Entonces como, productos que uso y vuelvo a comprar porque me encantan, me parecen fabulosos. Entonces voy a empezar, señores, por uno que ustedes están hartos de ver y obviamente es el wow, que wow, está asqueroso. El wow, mírenlo aquí. Y esto es el Dream Coat. Esto es un spray súper natural y esto es un producto, señores, que va a ayudar con la textura de tu cabello y básicamente lo que va a ayudar es a evitar que, bueno, ahora que estamos en invierno, bueno, o cuando sea, porque también en verano, ataque tu melena y bueno, tú terminas con el cabello con freeze. Cuando tenemos el cabello que nos hace falta hidratación y humectación y estamos en un ambiente donde hay mucha humedad, ustedes ven que empieza, mi amor, todas esas antenitas. Miren allí, aquí. Bueno, esta no, de aquí atrás no, pero estas, ¿ves? Eso es, señores, no porque ahora mismo haya humedad, sino, bueno, cabellitos que van, aparte de que van creciendo, también por mucha hidratación que tú te pongas, el cabello siempre está deshidratado. El mío, por ejemplo, que es seco, tú lo hidratas y lo hidratas y lo hidratas y siempre hay ahí algún cabellito que está como rebelde y es porque está falta de hidratación. Necesita más y tú dices, mija, pero qué más te doy, qué más te doy si te lo doy todo. Pero bueno, es que me voy, que me enredo. Este producto lo que hace es eso, ayudar a que la humedad no penetre en tu cabello y, mi amor, usted no parezca un león, una antenita por ahí flotante. Entonces, como siempre les digo, este producto se activa con calor. Hay que aplicárselo luego de lavarte, ya cuando tú estés lista para estilizar de tu cabello, a modo de también protector contra el calor, tú te pones esto, te lo rocías bastante bien en tu cabello. Yo les voy a decir una cosa y les voy a ser sincera, yo no me lo pongo de que en toda la melena, ¿eh? Yo me lo pongo un poquito aquí, donde yo me concentro es aquí arribita, pero el resto, yo tampoco es que agarro, como hay mucha gente que dice, no, te tienes que empapar el cabello. Ay, amiga, yo no hago eso, yo lo siento. Yo agarro y me pongo aquí arriba, es verdad que me doy por aquí dos, ¿cómo se llama? Dos fliflí, qué sé yo, y ya. Pero no, es que me lleno el cabello. No, porque tampoco. Entonces, ya luego, sí me pongo el, me echo aire con el secador y listo. Entiendo yo que ya se activó, porque la verdad es que es un producto que a mí me funciona, me ha funcionado siempre. Yo, como siempre les digo, de hecho, creo que una vez se los conté y les mostré fotos de cómo estaba mi cabello, porque pasé todo un fin de semana paseando, porque tenía visita, pero estaba cayendo esa lloviznita, como ese velo finito, y que hace frío, que hace humedad, y que tú estás en la calle, que sé yo qué. Y realmente estaba afuera, ¿eh? No estaba de que bajo techo, en un mall o en un restaurante. No, no. Estábamos viendo, recuerdo que eran unos castillos, una cosa. Entonces, mi amor, estaba yo, mi amor, en Caramá, por allá, cual princesa. Y la humedad, mi amor, era real, pero mi cabello estaba... Eso sí, él pierde como la forma y las onditas, ¿no? Él se pone totalmente flat, totalmente liso. Pero, amiga, es mejor andar totalmente lisa que anda así, tipo Leo. Entonces, yo compro de estos dos al año, porque yo solamente lo uso en invierno y no todo el tiempo. Yo siempre agarro la aplicación de celular y me pongo a ver, a ver, esta semana va a llover, o, por ejemplo, si me voy a lavar el cabello hoy y veo más o menos si mañana, si pasado, hasta que yo me lo vuelva a lavar, si va a llover, entonces yo ahí, y dependiendo de lo que vaya a ser, porque, amiga, no lo vamos a gastar así como así. Pero, bueno, eso es lo que yo hago. Señores, el siguiente producto que les voy a mostrar fue un producto al que yo le di una segunda oportunidad en la vida, porque yo decía, bueno, eres bien, pero tampoco la gran cosa. Pero, amiga, como creo que se los comenté alguna vez, tuve que tragarme mis palabras, y es este producto que es de Guerlain. Este primer es el Lure, el Lure, señores. Y este es un primer que, a ver, mírenlo allí. Se supone que esas partículitas doradas son oro y toda la cosa. Se supone que esto es un primer que es bastante hidratante y tal y cual. A mí el primer me gusta. ¿Qué me parece hidratante? Bueno, me parece que hidrata, pero, por ejemplo, yo que tengo la piel seca, no es una cosa que tú dices, mira, esto me va a ayudar, mi amor, yo necesito otro en la vida. No, amiga, él hidrata, pero a mí que tengo la piel seca, me hidrata como ahí, una cosita, ¿entiendes? No me la deja seca, pero como no me da más, no da la milla extra. A una persona que tenga la piel deshidratada, yo no se los recomiendo. Bueno, personas, yo sé que hay gente que con piel mixta lo usa y piel grasa, bueno, yo creo que con piel grasa no le iría mal. Una fibra. Total, que yo decía eso, bueno, mi amiga, usted no hace mucho, pero, ¿qué pasa? A mí me funciona este primer con las bases que son muy duy, con las bases que son como muy grasosas, vamos a decirlo así. Las bases que, como yo tengo la piel seca, yo siempre ando buscando bases como jugositas y fabulosas y que te dejen ese glow, ¿no? Entonces, con esas bases, yo no me puedo poner como un primer como muy duy, que te deje la piel como muy jugosa, como muy, muy, muy hidratada, porque entonces me da un efecto en mi piel como muy brillante, como too much, porque a mí me gusta el glow, pero, amiga, no pa' tanto, ¿verdad? Entonces, como que efecto tipo pastelito, entonces como que no, amiga. Entonces, descubrí que con este primer es como que la cosa hace un balance, ni muy hidratante y ayuda a controlar como la intensidad de glow que tiene la base. Entonces, por eso es que este producto me encanta. Yo ya lo he comprado más una vez porque la verdad es que para esto me funciona y me funciona bastante bien. Entonces, por eso es un producto que les recomiendo muchísimo. Otro producto, señores, que yo recomiendo mucho, y aquí tiene un algodón, es esta crema. Esto es una crema de L'Occitane. Es una crema corporal. Es una crema que viene con 25% de mantequilla de carita. Señores, esta crema yo la amo. Mírenla allí cómo va. Es una crema que aparte que huele muy bien. Huele, yo no sé. O sea, es una... A mí es como entre limpio, entre bebé, entre talco, ¿sabes? No sé. Es una mezcla de olores que a mí me gusta muchísimo. Esto es una crema que es bastante hidratante. Es una crema que yo la uso sobre todo, y lo recomiendo así, en invierno porque es muy densa. A ver, es densa, ¿no? Mire. A ver, ahí. Es densa. A ver si se puede... Pero, no súper, súper densa, pero en verano yo veo que esto sería como demasiado, ¿no? Sería como... Déjame aprovechar, amiga. Sería como demasiado, por lo menos para las temperaturas que hacen aquí en Sevilla. Ahora es que hemos llegado a los 53 grados. Entonces, yo en verano no la uso. Yo la uso sobre todo en invierno y en primavera. Ahora, digamos que a principios, mediados de primavera, cuando todavía hace el guito de frío. Pero ya, mi amor, cuando estamos sobre los 20, 21 grados, 22, 23, ya yo paro su uso porque ya a mí se me hace como pesadito y me empieza como a dar calor y me empieza como a ponerme los pantalones. Luego de aplicarme esta crema es imposible. O sea, es imposible. O sea, yo me pongo esta crema, sí, yo me voy directo a ponerme mi pijama que son súper anchas y me voy a estar aquí en mi casa o a acostarme o una cosa así. Pero ponerme esta crema y ponerme un jean o cualquier ropa para salir, eso es misión imposible. Eso yo no lo hago, amiga, porque, ¿por qué no? Y una cosa muy importante porque, ajá, es de lo que, por lo que repito, obviamente la manteca de carete ayuda a hidratar tu piel, ayuda a retener la hidratación y la humectación en tu piel. Y realmente con esta crema tú no tienes lo que es el efecto flash o el efecto humo, ¿no? Que tú te la pones y, mi amor, ya a la media hora tú no sientes absolutamente para nada la piel hidratada. No. Con esto tú al otro día todavía sientes tu piel hidratadísima. Por ejemplo, eso que les estoy diciendo es que yo no me pongo, si voy a salir, no me pongo la crema, pero es que yo siento mi piel y tengo mi piel hidratada porque digamos que cuando me bañé en la mañana me lo puse, por ejemplo. Una cosa así. Así que por eso, señores, repito, repito y repito y repito y me gusta muchísimo y voy a seguir repitiendo. Otro producto, señores, que ustedes han visto aquí en el canal y no me van a dejar mentir, es este tónico que es de Lamcom. Y bueno, como pueden ver, este está nuevo, sí, básicamente nuevo. Este tónico, digamos que es específico para pieles secas, pero le va bastante bien a las pieles mixtas también. Y yo diría que las pieles grasas porque tampoco, él hidrata, pero no es una cosa que te deja tipo pastelito. Es un tónico, señores, que me encanta. Es un tónico que para mí es tan agradable ponérmelo en la piel. Es como tan suave, es como, o sea, es como refrescante a la piel, de verdad. Es un tónico que para mí es muy refrescante. Este tónico me gusta usarlo mucho en verano, cuando hace calorcito, porque es que, o sea, siempre tienes calor y tal y cual, que me encanta, no me quejo, pero te pones, te aplicas esto en el rostro, es como que sacia la sed que tenía la piel o el calorcito que tenía la pobre en ese momento. Esto rehidrata muchísimo tu piel y obviamente también, por supuesto, balancea lo que es el pH de la misma. Y si tú haces con este producto, te lo pones siete, son siete veces o diez veces, en la rutina coreana, la piel te queda fabulosa y te queda de verdad, de normal te queda con un brillito, pero si haces lo de los diez pasos de la rutina coreana con este tónico, la piel te queda preciosa, preciosa. Entonces, por eso siempre lo ven. Yo, por lo general, lo compro en diciembre porque es cuando repongo las cositas que me gusta comprar y recomprar y él siempre llega. Bueno, señores, este producto, mi amor, esto sale solo, esto camina solo, es el Take Day of the Clinique. Ustedes lo han visto 25 mil veces y yo se lo he recomendado 254 veces más. Es un producto que me gusta mucho. Es un producto, bueno, es un bálsamo, ¿no? Es un bálsamo y tiene contacto con tu piel, con el calorcito de tu piel, se va derritiendo y tú lo que haces es masajear tu rostro con este producto y, mi amor, eso derrite todo el maquillaje. O sea, lo desvanece por completo, mi amor. Definitivamente, para mí, este es el mejor producto. Después de esto, obviamente, hay que lavarse el rostro porque, ajá, no te vas a, aunque quite esto bastante bien el maquillaje, algo queda en el rostro. No te deja la piel grasosa, no te pican los ojitos porque yo he tenido bálsamos que, bueno, obviamente, si ahorita me quito este producto y me doy un poquito en los ojos, obviamente, se me puede meter algo del producto. No pica, no te deja la visión borrosa, que yo he tenido alguno que tú dices, Dios mío, no veo bien. No te deja la visión borrosa y para mí es el mejor. Ya yo ni pruebo ni uso. Bueno, pruebo si me viene alguna, en alguna cajita, en alguna suscripción, pero ya yo no me pongo en metal y que déjame ver a ver si... Tuvimos problemas técnicos porque se paró la grabación porque la tarjeta estaba llena. Bueno, total, que les decía que este producto, les decía eso, que no se mete en los ojitos, que no te pica, que no te nubla la mirada, etc. La verdad, yo estoy bastante contenta y por eso ustedes lo han visto. Tengo años usándolo, años, años, años y no me pongo en venta a probar otro. Como les dije, me pongo en venta. Si viene alguna suscripción y tú dices, pues mira, déjame probarlo. Pero del resto, esto, forever and ever. Lo compro siempre también en diciembre. Vuelvo y hago mis compritas para mi backup. Así que nada, señores. Estos son los primeros cinco productos que les quería mostrar. Quiero hacer una segunda parte. Y bueno, si están interesados también me lo dicen. Me osca, mira. Sí o no. Si ustedes dicen, ay, no, este video es aburridísimo. No lo hagas. Bueno, ustedes también me lo dicen en los comentarios. Que bueno, ajá. Aquí estamos para aprender y bueno, para interactuar unos a otros. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Ustedes han usado algunos de estos productos. O cuéntame cuál es el producto que tú compras y compras y compras. Porque te parece fabuloso. Déjame eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted os ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.